Hola, soy Amir de Kitchen Hub y en el video de hoy te voy a enseñar a preparar una espuma fría o cold foam para tu cold brew o tu cappuccino helado. La nueva manera de tomar café frío. Así que ¡comencemos! Para preparar nuestra espuma fría artesanal vamos a necesitar de los siguientes ingredientes. Tres partes de leche baja en grasa o leche light o 2%. Entre menos grasa, más fácil es hacer la espuma en frío. También vamos a utilizar una parte de crema para batir. Esta es la clásica crema para batir tipo Lincoln que encuentras en el súper. También vamos a utilizar 2 a 4 cucharadas de jarabe de vainilla. Esto es opcional, pero para que sepa como cold foam de Starbucks vamos a utilizarlo. También vamos a utilizar una pequeña pizca de sal kosher para salar nuestra espuma tipo cáscara. Y por último vamos a necesitar cold brew coffee. Si no sabes cómo prepararlo aquí arriba en la esquina te dejo un video en el cual te enseño cómo preparar cold brew y si no también abajo en la descripción te dejo una liga para que veas ese video y tengas listo tu cold brew o lo compres como tú prefieras. También cabe mencionar que vi muchos métodos para hacer esto, así que voy a utilizar 4 métodos para mostrarles cómo puedes hacer tu cold foam. El primero es usando un espumador como este. Este espumador yo lo tengo desde hace años. Lo uso diario para mezclar. Es mi cuchara básicamente en la cocina. Mi cuchara personal. Pero también pueden comprarlo. Les dejo abajo también ligas donde pueden encontrarlos. La segunda opción va a ser una batidora o una licuadora de inmersión que creo que es la mejor opción ya que va a ser la más fácil de limpiar y la más rápida para producir nuestra espuma. También podemos utilizar una prensa francesa simplemente subiendo y bajando, subiendo y bajando la palanca como aquí puedes ver. Esto funciona muy bien cuando haces espuma para cappuccino caliente, pero ahorita lo vamos a poner a prueba y no me encantó como para hacer espuma en frío. Y por último, si vas a hacer espuma en frío como para 7 o 8 personas, una licuadora. Y ya sabes lo que te voy a pedir, que si te gusta el video le des un like y si te gusta mi contenido le des clic a ese botón de suscripción y a esa campanita para que no te pierdas de ningún video. Sin importar qué método vas a utilizar, vamos a hacer lo mismo. Vamos a comenzar agregando nuestras 3 partes de leche a nuestra 1 parte de crema para batir. Vamos a agregar nuestras cucharaditas de jarabe de vainilla y nuestra pizca de sal y vamos a comenzar a batir. En el caso de la prensa francesa, solo subimos, bajamos, subimos, bajamos y esto va a seguir sucediendo por aproximadamente unos 2 a 3 minutos y nuestra espuma va a estar lista. En el caso de la licuadora, simplemente vamos a empezar a licuar y como puedes ver, este es el método más sencillo. Lo malo es que hay que limpiar la licuadora, lo cual no me encanta, pero así es como lo hacen en Starbucks finalmente. Y como puedes ver, aquí tenemos listos también nuestra espuma como para 10 cafés. Ahora usando el espumador, voy a usar simplemente un vaso, un contenedor y vamos a comenzar a mezclar y a mezclar con nuestro aparatito. Después de un minuto, minuto y medio, también nuestra espuma está lista. Ahora, mi método favorito y el método que les voy a recomendar es utilizando nuestra licuadora de inmersión, también colocándola en un vaso, en un topper, en donde tú quieras. Vamos a comenzar a mezclar por completo y en tan solo 45 segundos o un minuto, minuto y medio exagerado, nuestra espuma va a estar lista. Además, la espuma que obtuvimos haciéndolo con este método fue la espuma más ligera, la más estable y la que mejor sabía porque tenía más burbujitas, pequeñas burbujitas. Así que este es el método que yo voy a recomendar para hacer su cold foam o su espuma fría artesanal. Ya que está lista su espuma, ahora sí, vamos a traer un vaso lucientemente largo, el cual le vamos a colocar bastante hielito. Vamos a agregarle un chorrito o dos más de nuestro jarabe de vainilla para que de veras sepa un cold brew, cold foam de Starbucks. Vamos a agregar nuestro cold brew, que recuerden que abajo también en la descripción les dejo la liga de cómo prepararlo en casa, que lo súper recomiendo. Y con la ayuda de una cucharita, yo voy a comenzar a colocar mi espuma en frío para terminar de completar mi súper vaso. Si quieres hacerlo como el cold foam cascara, que también está ahorita de moda en Starbucks, ellos utilizan granitos de café molido para adornar arriba de la espuma. Yo no tengo eso y no creo que ustedes tampoco, pero lo que sí puedo tener es un poquitito de nuez moscada que combine con coco en polvo, como aquí puedes ver, para que se vea bien coqueto este cold foam cold brew. Y además está delicioso, la espuma está llena de sabor, es súper ligera. Te recuerda la espuma que normalmente tomas con un cappuccino, nada más que con un delicioso cold brew. Bueno, aquí arriba les voy a dejar el botón de suscripción, aquí a la derecha el video de cómo hacer cold brew y otro video más que puede que les guste. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Kitchen Hub. ¡Hasta luego!